En general, en las reelecciones, los gobiernos vuelcan. Entonces, en un contexto así, también va a ser más difícil poder mantener una relación muy civilizada con Macri. Yo por eso estoy en contra de las reelecciones. Yo creo que la política tiene que volver a ser un servicio público. ¿Qué es un servicio público? Nadie es indispensable. O sea, si alguien es indispensable, el error está en el sistema, no en el indispensable. O sea, tenemos que tener un sistema sin indispensables. Y después, la política tiene que ser laburar para los demás cuatro años. Y después, volver a la vida real. Porque cuando vos ves el currículum de los políticos, nadie laburó. Todos laburaron para el Estado. Todos tuvieron... Es que es así. Entonces, nadie dijo, che, tengo que agarpar los sueldos de 200 tipos. ¿Qué carajo hago? Yo una vez tenía que agarpar sueldos de 200 tipos, mandé a vender 40 relojes a Boston a mi mujer. Porque hacía falta la plata. O sea, un poco de vida real.